Cerca de las 11 de la mañana de este martes, autoridades de seis núcleos de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca hicieron su ingreso al Ministerio de Salud Pública en el norte de Quito. Ellos se limitaron a dar declaraciones. La reunión a puerta cerrada con la ministra Margarita Guevara se extendió hasta aproximadamente las 4 de la tarde, donde en rueda de prensa se dieron a conocer algunos acuerdos llegados. En relación a los montos por la prestación de servicios que realiza Solca a los pacientes derribados por parte del Ministerio de Salud Pública, se ha consensuado una deuda de alrededor de 50 millones con corte 15 de marzo del 2016. La secretaria de Estado explicó que 20 millones están en proceso de pago y 30 millones más en la etapa de auditoría. Aclarando que las cifras son dinámicas y varían conforme se presentan nuevas atenciones a los pacientes, así como nuevos pagos. Adicionalmente, de acuerdo al comunicado que leyó la ministra Solca, reconoce que el Ministerio de Salud Pública transfirió oportunamente el valor correspondiente a la asignación por ley contemplada en el Código Orgánico Monetario y Financiero. En base a la recaudación del 0,5% de las operaciones de crédito dentro del periodo del primer trimestre del 2016, como lo determina la ley. Por otro lado, se garantizó la prestación de servicios de atención en las unidades de salud a escala nacional a los pacientes con cáncer. Tanto en las unidades de atención de Solca como en la Red Pública Integral de Salud, ISFA, ISPOL, IES y MSP. Al final, ninguno de los representantes de Solca quiso dar declaraciones, informó Héctor Romero.